¿Qué es la idea de la planta? El sector de fogones, donde la gente está, va a hacer asados, comen, y sectores donde hacen deportes. Por ejemplo, en el sector de la pista de salud, ahí ya no va a quedar demarcado ese sector, porque ya prácticamente lo estamos terminando, estamos trabajando desde hace ya un mes y medio en ese sector y en el que está enfrente de lo que sería el vivero, y todo ese sector, ahí se está trabajando ya, así que bueno, hay sectores que no van a quedar totalmente demarcados y no van a encontrar espacios limitados. En realidad no quedan muchos árboles, sino árboles en mal estado, que presentan ramas secas y que necesitan de la intervención, de nuestra intervención. ¿Pero implica la intervención extracción o solamente...? No, no, nosotros no queremos extraer, nosotros queremos cuidar los árboles sobre todo, porque nos parece importantísimo cuidarlos a los árboles. Esto hubiera que hacer una evaluación como agrónoma de lo que ha pasado en este parque, ¿se puede decir que ha habido desidia en relación al cuidado a lo largo de los años? No, 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 no es... a ver, eso es meternos en otro aspecto. Sí, lo que nosotros notamos es que por la especie que tienen mayoritariamente plantado el parque, el clima que tiene la ciudad no acompañó en el desarrollo, ¿sí? Venimos de 5 o 6 años de sequía y por ejemplo este año hemos tenido muchísimas lluvias, ya llegamos cerca de los mil milímetros de lluvias durante todo este año y los árboles no están preparados para ese crecimiento, porque el árbol tiene una respuesta posterior a la lluvia, ¿sí? Está tomando agua de una manera que no estaba preparado, con lo cual tiene una respuesta, un mayor crecimiento en todo lo que es el área foliar, lo que genera que el árbol también pueda desprenderse si no estaba preparado para esto, para ese sostén, para el peso que va a cargar, desprenda ramas que por lo general antes no lo tenían. En general lo que sí queremos hacer más hincapié, que ayer estuvimos trabajando con la gente de la Guardia Urbana, es para que la gente no suba y no estacione, que de hecho no se puede. La gente sí lo hace, sí lo hacía, buscando la sombra de los árboles, el fresco, pero bueno, la idea es que él nos está ayudando a invitar a la gente que por favor no estacione sobre las islas, islas le llamamos a todos estos sectores donde están las plantas, donde no están las calles, que no permanezcan ahí, que utilicen los espacios que tienen que utilizar para estacionar. Los estacionamientos los cerramos, había dos estacionamientos en el parque, hasta que no sean intervenidos esos sectores, no los vamos a habilitar. Increíble, ¿a qué punto hemos llegado? Sí, realmente. Que no podemos permanecer en el parque, en nuestro parque, por temor a que ocurra una desgracia. Llevar a los chicos a jugar, ¿no? Porque uno no puede estar mirando para arriba a ver cómo están los árboles. Y así como ocurre en el Parque de Mayo, puede ocurrir en el Parque Independencia, en el Parque de la Ciudad, en las plazas. Claro, las autoridades dijeron, Fernando, que empiezan ahora por el Parque de Mayo, pero que después se van a intervenir los otros paseos públicos. Sí, esos estacionamientos que decían son los que están en el sector de fogones, donde nosotros estamos en este momento, están un poco más allá, sobre la calle, que están como empedrados, que habitualmente se estaciona en una superficie chiquita, pero que permite que la gente esté más tranquila, más cerca del sector de fogones. Algunos otros ingresan, se ponen al ladito del fogón, al lado de las mesas. Pero bueno, veíamos aquellos árboles que tienen la marquita roja, que por ahí son los que tienen algún tipo de marquita. Deben ser los más peligrosos, ¿no? Uno entiende que sí, generalmente el color rojo se utiliza para demarcar peligro. Tenemos una acá enfrente, el que yo le marcaba hoy, del color rojo, que si uno empieza a elevar la mirada, como está haciendo ahora la cámara de Laura, llegamos hasta arriba y está totalmente seco. Uno cree que ese es un árbol peligroso, que puede llegar a tener algún inconveniente, que puede caer alguna rama. Suponemos, teorizamos, eso lo definirán los especialistas, pero está en este sector. Aunque la rama sea finita, como veíamos hoy, caen de una altura impresionante, porque son muy altos esos árboles. Y al estar secas, generalmente tienen como filos, son puntudas. Te pueden sacar un ojo, te pueden cerrar de punta y generarte algún corte profundo. Pero simplemente este fin de semana, si es que este sector no se interviene antes, va a tener esta particularidad, que van a venir aquí aquellos que habitualmente les gusta hacer un asadito, un chorro y algo a la parrilla, no van a poder hacerlo, al menos en los próximos días. Qué lástima, ¿no? Bueno, así están las cosas. ¿Qué va a ser? Gracias, Fer. A ustedes, 13 menos 5, 1 menos 5 de la tarde, el móvil en vivo desde el Parque de Mayo. Gracias, Fer. Chao. Hasta luego.